¿Cómo? ¿Estás contento de verlo? ¿Feliz a Charlie? Sí, estoy... Yo no lo veo mucho últimamente porque Charlie está trabajando y yo estoy trabajando. Cuando terminó el proceso de los siete meses en Luján, le dije a Charlie, ahora la vida continúa para vos y la vida continúa para mí. Nos vamos a ver cada vez que sea necesario y que vos quieras que hablemos, pero a vos te espera por delante otra vez ahorra todo un trabajo, una responsabilidad. Y así fue, y está trabajando, está bien. Pero bueno, aprovecho esta oportunidad también para aclarar que en las últimas horas su hijo hizo algunas declaraciones con respecto a su papá y que como que hay un grupo que parece que lo tiene medio como cercado al padre y que no sé cuánto. Y en realidad, bueno, yo no... Es el hijo de un amigo y no voy a entrar a opinar porque es el hijo de un amigo. Pero lo más maravilloso que podría haber pasado no pasó. Y era que el hijo se encargue de su padre en el momento que se tenía que encargar. Hablar ahora es fácil. Decir cosas ahora es fácil. En el momento en que Charlie estuvo en la situación más difícil de su vida, el hijo no estuvo. Y no es un chico de 10 años, un chico que tiene 30 años. Entonces hablar ahora me parece que es como medio desde un sitio bastante cómodo. Y no tengo problema en decirlo porque no me gustó lo que salió a decir. Su padre es un hombre que está todavía con un proceso de recuperación porque es una recuperación muy larga. Pero, digo, está en México cantando en este momento, gracias a Dios. Y sigue viajando y sigue haciendo sus cosas lento, despacio, pero lo va haciendo. Pero, digo, nadie tiene derecho a decir nada si en el momento en que realmente Charlie lo necesitó no estaban. Y el hijo, cuando Charlie tuvo problema, no estuvo. y también le dio, que igual Declaration, es un hombre que tiene cierre. No me gusto. Gracias. хл nhé � Raúl Raúl x